Randy Orton saldrá a confrontar y atacar a Kevin Owens, aquí analizaremos este face to face, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar, dejarnos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE, si bien es más agitado en camino a Crown Jewel, confirmado está Randy Orton, Kevin Owens, en Crown Jewel 2024, que combatazo, ahora, Randy tuvo que lidiar con un Triple H la semana pasada, tratando de comenzar lo que realmente, accede a este combate, Triple H le dijo, Randy, yo te quiero cuidar, este es otro Kevin Owens, luego de que se dio cuenta de que Cody se ilusionó al linaje, Kevin ha cambiado, ya no es el mismo, por esas razones que no quería que te enfrentases a él, le dijo Triple H a Randy Orton, pero aún con todo eso, Triple H le dijo, bueno está bien, yo voy por ese combate, pero eso sí, cuídate de Kevin Owens, y obviamente Randy Orton, no le presto atención a eso, pero me late que, desde ya lo voy a decir, me huele a trilogía, entre Randy Orton y Kevin Owens, cuando yo pensé, de que Randy y Kevin Owens iban a ser equipo en el futuro, para ser campeonas en parejas, ahora veo de que no, esto puede cambiar, y la verdad sería sorprendente, este cambio tan abrupto de este equipo, honestamente, y si quisiera ver este combate, tipo, un heli deseado, reglas extremas, luchas por una oportunidad por el campeonato, indiscutible, imagínense eso, sería brutal, y si esta rivalidad se cocina bien, hasta WrestleMania y Randy y Cody se enfrentan, pagaría por ver cómo Cody va a lidiar con esta rivalidad, me huele a que Kevin Owens también podría estar enfrascado en ese combate, imagínense, no, wow, yo sí, ay, no sé, se me ha abierto, se me ha abierto el panorama de muchas teorías, es la verdad, como que Randy podría ganar una vez más Royal Rumble, o ganar Elimination Chamber, no sé, ya, ahí en mi mente está comenzando a volar, pero bueno, todavía no es el 25, estamos todavía en el 24, ¿Cómo acceder a este combate? ¿Quién es favorito? Honestamente, yo creo que Kevin Owens va a vencer a Randy Orton en Crown Jewel, le va a ganar, pero por un tema de distracción fácil, yo pienso que va a ser así, y creo que Randy tendría la oportunidad de ir por un Round 2 en el futuro, es lo que estoy especulando y lo que estoy analizando también, así que vamos a ver qué pasa en SmackDown, para ti, ¿Quién ganará? ¿Randy Orton o Kevin Owens en Crown Jewel? Por favor, deja tus comentarios, y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE en esta nueva temporada.